¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa agropecuario Campo Directo. Hoy desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en este primer fin de semana del mes de agosto. Les recordamos a ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono de WhatsApp 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet es www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. También les recordamos a todos los músicos folcloristas que quieran promocionar sus trabajos musicales se pongan en contacto con nuestra producción. En los últimos minutos de nuestro programa estaremos emitiendo todos sus temas musicales. Están invitados a participar. Los invitamos a compartir estos próximos 60 minutos. Todos a puro campo presentamos nuestros principales titulares y a los auspiciantes. Todo listo para la especialización en gestión de cuencas hidrográficas de la Universidad Nacional de Córdoba. Te adelantamos el programa. Esta nueva carrera tiene el propósito de resolver inicialmente problemas que tiene la provincia de Córdoba en lo que hace a la degradación de los suelos. Bajo el lema siempre vivo, siempre verde, Apreside prepara su XXVIII Congreso que se llevará a cabo este mes en un formato absolutamente innovador. Lo que vamos a hacer es un congreso digital, virtual, una plataforma que adaptamos para este congreso. Hoy, en nuestro espacio forrajero, los mejores consejos para el correcto manejo de comederos al momento de servir la ración. Cuando vamos a servir la comida en los comederos es que la ración caiga dentro del comedero. Bioter presentó RUMET, la metionina para un óptimo balance nutricional en vacas lecheras. En el día de ayer estuvimos haciendo el lanzamiento o la presentación de RUMET, que es una metionina protegida. Hacemos un balance de lo que nos dejó la primera jornada intraprovincial de suelos. Somos suelo, somos tierra. Organizada por los Colegios de Ingenieros Agrónomos de Córdoba y Santa Fe. Y también, digamos, toda esta venida de las plataformas virtuales, que poder seguir capacitándonos desde nuestras casas, cuidándonos, no saliendo, digamos. Pandemia en Marcos Juárez. Industriales preocupados por los daños en la economía regional. Realmente el malestar es muy grande, o ha sido muy grande esa desinteligencia de parte de la comunicación. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este día sábado. Está todo listo para una nueva edición de la especialización en gestión de cuencas hidrográficas. Este posgrado es organizado y coordinado por distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora, dialogamos en primera instancia con los coordinadores. La especialidad en gestión de cuencas hidrográficas es una nueva carrera que tenemos, aprobada por Coneau, cogestionada por tres facultades y con también la inclusión de la mirada legal. Es decir, participa la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y contamos con una profesional de reconocida trayectoria de doctora en leyes. Esta nueva carrera tiene el propósito de resolver inicialmente problemas que tiene la provincia de Córdoba en lo que hace a la degradación de los suelos y los problemas que trae la erosión hídrica. Por otra parte, esperamos contar con estudiantes de muchas áreas ya que la gestión del suelo y del agua como recursos naturales nos preocupa a todos. El propósito que nosotros tenemos es que el nuevo profesional tenga una mirada integral de la gestión, integral desde lo urbano y lo rural, pensando en cómo hacer uso de nuestros recursos naturales sin que eso genere un detrimento, sobre todo en esta cuestión de la sustentabilidad donde queremos que todo siga estando en las futuras generaciones. Es muy importante el manejo integral de cuenca. Nosotros desde el Ministerio, desde la parte de la gestión que nos toca, siempre apuntamos a eso, a una gestión integrada de los recursos hídricos. Pero vamos más allá también de los recursos hídricos. Apuntamos a los consorcios integrados, no solamente de agua, sino también de suelos y de caminos. De eso se está apuntando y la oportunidad que tenemos ahora de formar con esta especialización profesionales con una visión integral. Que no estén sesgados a su orientación o a su carrera profesional, sino que ampliarlo a una visión más integral. Está apuntado a ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, fundamentalmente, gente del área de legales, economistas, bueno, en fin, que puedan participar, ya que la currícula de la especialización toca esas asignaturas. Agrego a lo que decía Horacio, biólogos también, ingenieros hidráulicos también pueden sumarse. Tienen que dirigirse a mandar mail a posgrado arroba agro.unc.edu.ar La carrera inicia el 28 de agosto, de modo que estamos ya bastante sobre el inicio. Es una carrera de carácter presencial, pero debido al aislamiento que nos impone el COVID, va a ser virtual. Y a medida que vaya avanzando, veremos cómo vamos a realizar las prácticas de campo. Pero está todo previsto para que las 265 horas prácticas, más las 165 horas teóricas, se cumplan en su totalidad y de la mejor manera. Bajo el lema Siempre Vivo, Siempre Verde, se llevará a cabo en el mes de agosto el 28º Congreso Nacional de Aprecid, en esta ocasión bajo la modalidad virtual. Dialogamos con uno de los responsables de este importante evento. Bueno, Iván, gracias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Mirá, allá por marzo, mediados de marzo, cuando empezó todo esto, empezamos a vislumbrar que las posibilidades de hacer un Congreso virtual eran cada vez más concretas. Y la verdad que lo que decidimos es realmente tomarlo como un desafío, ¿no? Como un desafío, no hacer un Congreso como, bueno, de última lo tenemos que hacer virtual, sino todo lo contrario. Decidimos bastante rápido ir por este camino, cuando todavía no había tanta certeza. Y lo que vamos a hacer es un Congreso digital, virtual, con una plataforma que adaptamos para este Congreso, donde tiene un montón de prestaciones. Ahora vamos a hablar un poquito. Pero no solamente que la gente asista, como asiste a una charla remota, que hemos hecho varias de esas, sino que pueda asistir a varias charlas, interactuar con las empresas que están, digamos, interactuando con nosotros en el Congreso, y poder interactuar con otros asistentes, con las personas que dan las charlas. O sea, vamos a tratar de, en la virtualidad, imitar, de alguna manera, esta interacción que hace tan rico a estos espacios, ¿no? Donde confluyen las tecnologías, la academia, el productor, el asesor, y juntos trazamos este camino de innovación que lo co-construimos, digamos. Entonces, de alguna manera vos tenés que lograr que haya cierta interacción. Siempre vivo, siempre verde. Lo que comunica la institución con esto, que ya hace rato que está con esta línea de trabajo, a campo, con los productores, desarrollándola, ¿no? Con una línea conceptual, es que, además de siembra directa, que es la bandera insigne, digamos, o el mensaje inicial de la institución, de mantener los campos sin labranza, en siembra directa, con rotación, lo que empezamos a ver, sumándole a eso, es que tenemos que tratar de tener los campos verdes la mayor cantidad de tiempo posible. Esto hace que fijemos más carbono a nivel global, si lo hiciéramos, podríamos ayudar a mitigar el cambio climático, balancear el consumo de agua, controlar malezas del sistema productivo, fijar nitrógeno, es decir, sistemas que sin resignar productividad tengan menos impacto ambiental, y bajar la huesa ambiental por tonelada de grano producida, por tonelada de biomasa, o por unidad de carne producida. Entonces, el desafío que hay que adaptar a cada región, no lo mismo las regiones más cálidas, yo vivo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, digamos, no lo mismo las regiones más cálidas, que las regiones más frías, no lo mismo las regiones más del este del país, que la región es más del oeste, con menos precipitaciones, básicamente con rotación de cultivos, cultivos de verano, cultivos de invierno, y en algunas zonas, y en algunas ocasiones, con cultivos de servicio, que son cultivos que uno hace, o de cobertura, pero mejor denominado de servicio, ecosistémico, porque son cultivos que uno hace no para cosechar, sino para mantener este campo verde con estas funciones que yo te decía, control de malezas, regulación del consumo de agua, fijación de carbono y nitrógeno, mantener la biodiversidad, esa es la idea del Congreso, por eso siempre vivo, siempre verde. Recordemos la fecha que hay que estar frente a la computadora. Del 18 al 21 de agosto y del 24 al 28 de agosto. ¿Cómo deben hacer para tomar contacto con ustedes para inscribirse? Bueno, deben entrar en la página web de la institución, y ahí van a tener todas las instrucciones para poder inscribirse en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Catani, yo voy a estar presente en el Congreso de Aprecid, siempre vivo, siempre verde, el jueves 27 a las 16 horas, hablando de la hoja de ruta para un mejor aprovechamiento de los cultivos de servicio, donde básicamente le estaremos tirando la idea de una estrategia mucho más eficiente para que los cultivos de servicio se conviertan en un excelente recurso forrajero para incluirlo de la mejor manera y a más bajo costo en los sistemas de producción mixta de nuestro país. A partir de allí ustedes van a poder tener algunos tips para tomas de decisiones y de esa manera hacer nuestro sistema cada día más eficiente y con mayor rentabilidad. Así que los esperamos el jueves 27 de agosto a las 16 horas en el Congreso de Aprecid. Muchas gracias. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario Soja 17.270 pesos Trigo 13.680 pesos Maíz 9.400 pesos Girasol sin cotización Sorgo sin cotización Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Mirá, un gran remate del dólar un poquito más acotado de lo que veníamos, estábamos acostumbrados hoy con 837 cabezas encerradas Buen conjunto de novillitos hoy para destacar con valores que reflejaron un poco la escasez de oferta entre 105 y 111 pesos fue el máximo para novillitos de 300 a 350 kilos Algún novillito un poquito más pesado entre los 100 y 107 La hembra liviana entre los 97, 98 hasta 106 que fue el máximo La vaca buena entre 65 y 70 Y los toros entre 68 y 81 pesos del máximo La invernada bastante buena en la invernada que tuvimos Hoy unas 400 cabezas de invernada Con valores entre los 110 hasta 135 pesos Para algún ternero macho y hembra Hasta 150 kilos Y de 150 a 200 Entre los 100 y 128 pesos aproximadamente Alguna vaquita con cría regular Entre los 10 y 11 mil pesos Hasta los 13 mil 500 pesos lo que pisa Un remate bastante ágil Con buena hacienda Y el dólar oficial cerró esta semana A 71 pesos para la compra 76 pesos para la venta Primera tanda comercial Quédese con nosotros Ya volvemos con estos temas Hoy en nuestro espacio forrajero Los mejores consejos para el correcto manejo de comederos Al momento de servir la ración Cuando vamos a servir la comida en los comederos Es que la ración caiga dentro del comedero Bioter presentó RUMET La metionina para un óptimo balance nutricional en vacas lecheras En el día de ayer estuvimos haciendo el lanzamiento O la presentación de RUMET Que es una metionina protegida Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Sé parte de nuestro Congreso Virtual Siempre Vivo Siempre Verde El evento de actualización tecnológica en agricultura Más grande de Argentina y de referencia mundial Para empezar a construir juntos Los sistemas agroalimentarios del futuro Sumate Congreso Prasit 2020 Siempre Vivo Siempre Verde En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara Repuestos Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped Y minitractores, paneles y bombas solares Todos los repuestos para todas las marcas Excelencia en post-venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba De Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinsacate 03525 402 200 Señor productor agropecuario Recuerde que la receta fitosanitaria es ley Es un trabajo profesional Que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Nadie trata mejor a tus semillas Nuevas sembradoras Pla Emerge Con cuerpo de siembra John Deere Precisas, productivas, robustas y confiables Con sistemas autotrailer y tiro de punta Nuevas sembradoras Pla Emerge Para grano grueso Conocimiento que hace crecer Decime qué estás haciendo Y te digo a dónde vamos Si estás compartiendo el mate Si estás juntándote con amigos Si estás actuando de esta manera Volvé a ser responsable Porque los cordobeses nos estamos relajando Y la situación es grave El coronavirus está avanzando en toda la provincia Y estamos arriesgando mucho esfuerzo de todos Hace cuatro meses mi hotel está cerrado Y no quiero volver atrás Volvé a ser responsable Y no te relajes Porque el virus no se relaja En los últimos días Los casos de coronavirus en nuestra provincia han crecido mucho La vacuna aún no existe Y el virus está teniendo nuevos brotes Tenemos que ser más responsables que nunca O ponemos en riesgo el tremendo esfuerzo que todos los cordobeses hemos hecho Hoy más que nunca Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno Hoy más que nunca Respetemos las reuniones que son solo los domingos Y exclusivamente familiares con no más de 10 personas Respetemos el distanciamiento social principalmente en espacios públicos y cerrados Respetemos el uso del barbijo Cubriendo completamente la nariz, la boca y el mentón Y respetemos el lavado frecuente de manos Entre todos podemos prevenir miles de contagios Por eso te pedimos Por el bien de todos Que ante incumplimientos de estas normas Hagas la denuncia al 0800-888-0054 A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de campo directo En este primer día del mes de agosto Días atrás el ministro de agricultura de la nación Luis Basterra descartó en declaraciones radiales Que los ataques registrados en los últimos tiempos a los silobolsas Tengan alguna intencionalidad política Los dichos del titular de agricultura y ganadería de la nación Fueron duramente cuestionados por la dirigencia agropecuaria Desde la sociedad rural de Jesús María Se pidió que explique en qué se basan sus apreciaciones Ya que el Estado tiene la responsabilidad de esclarecer todos los hechos E impartir justicia En nuestro espacio forrajero Hoy tendremos los mejores consejos para el manejo de comederos En el momento de servir la ración Lo escuchamos al ingeniero agrónomo Pablo Catani Presenta el espacio forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales De 10 y 14 metros cúbicos Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Amigos de Espacio Forrajero Muy buenos días Hoy nos toca hablar Del cuidado que tenemos que tener Al momento de dar de comer nuestra ración Algo que parece Entre sencillo y casi ridículo aclarar Es que el primer punto A tener en cuenta Cuando vamos a servir la comida en los comederos Es que la ración caiga dentro del comedero Si ustedes son capaces De hacer Una recorrida Por los establecimientos Se van a dar cuenta Que hay mucha comida que cae fuera Y esa comida tiene un costo Y ese costo nosotros lo estamos Cargando a los animales Cuando en realidad es un costo muerto El segundo punto a tener en cuenta Es que tenemos que hacer Una correcta lectura de comedero Y para hacer una correcta lectura de comedero Esta tiene que hacerse Todos los días a la misma hora Para tener en cuenta Cuál es el fallo que estamos haciendo Y si en el día de hoy Llegamos a tener algún problema de consumo No busquemos la razón de ese problema hoy Busquémoslo 20 horas atrás Porque generalmente Lo que ocurre hoy Es consecuencia de lo que hayamos hecho El día de ayer Para que los animales Se alineen bien Y trabajen muy bien En la disposición del comedero Es ideal tener 50 centímetros Por animal por día Y les diría más En animales en terminación En animales grandes 60 centímetros ¿Y por qué eso? Porque el bienestar animal Es algo fundamental Y cuanto mejor se sienten Los animales para comer Cuando ellos se sienten Dentro de su espacio Y no tienen estrés Para servirse la comida La conversión De animal en kilos de comida Son muchísimo mejor Respecto a lo que es la dieta Hagan un chequeo semanal De cómo está esa dieta Y la diferencia que tenemos De calidad Entre la dieta calculada Y la dieta Que va llegando A este comedero Y lo que realmente Comen los animales Para saber Si estamos trabajando A nivel de saciedad Lo ideal es Que los animales Dejen un sobrante De grado 1 ¿Qué es grado 1? Juntando todo el alimento De un metro de comedero Tendremos que tener Un puñado de comida Que nos entre Justamente en nuestro puño Por eso un puñado Si tenemos Dos, tres días De grado 1 Podríamos aumentar Entre un 5 y un 10% Y de esa manera Ir balanceándolo Tenemos una gran ventaja Nosotros Que en esta época Del año No tenemos precipitaciones Pero probablemente Si hay precipitaciones El consumo se deprima Pueden hacer algo O limpiar el comedero Directamente Y eliminar ese remanente O bien Condimentar ¿Qué quiere decir? Tirar una porción De alimento fresco Tantear si los animales Van a consumir ese forraje Y si no Ya proceder a una limpieza Desde el principio Del comedero Hasta el fin del comedero Y de esa manera Volver a servir Alimento fresco Para que todos los animales Les expresen su potencial genético Con la ración Que nosotros Le estamos ofreciendo Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Pemix El inoculante Para forraje Más usado Del país Pemix Asegura Una buena Fermentación En tu silo Pemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio De la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente Para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Montecor Presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Controlar las enfermedades En trigo Se te hace cada vez Más difícil Te contamos que UPL Tiene una solución Para este problema Se llama Tridium Tridium es el único Fungicida triple mezcla Multisitio Y sistémico Del mercado Que hace Tridium Controla con gran efectividad Las principales enfermedades Del trigo Al contener Tres principios Activos Y uno de ellos Multisitio Previene la generación De resistencias Y permite Llevar adelante Una estrategia Sustentable Tridium Es otra solución UPL Para una agricultura Abierta Y sostenible Más información En triple doble Y esta semana La firma Bioter Presentó El novedoso Producto Rumet La metionina Para un óptimo Balance nutricional En vacas lecheras Iván Bioter Es una empresa Que nos dedicamos A la nutrición animal Y en ese sentido Abarcamos Toda la gama De herramientas Disponibles Para nuestros clientes Desde Núcleos Vitamínicos Mineral Premezclas Concentrados proteicos Alimentos balanceados Fórmulas A pedido Y Especiales Y especialidades También Como secuestrantes De micotoxinas Es decir Algún tipo de aditivo Antibióticos Bioter es una empresa Nacional Es una empresa Con fondos Argentinos Quiere mantener Si se quiere La cultura De empresa familiar Aunque ya Las dimensiones Son mayores Pero la cultura De empresa familiar Se sigue manteniendo Creo que es una fortaleza Todos los productos Salen de una única Planta de producción Si Eso es un punto A destacar No son varias Plantas Eso nos da Mucha estabilidad En los productos Y la planta Está ubicada En Tío Pugio Eso es Córdoba Si Las oficinas Centrales Están en Pilar Buenos Aires Y tenemos Una Red De distribución Y Equipos Técnico Comercial Distribuido Por todo El país Y Más de 25 Puntos De venta O Red De distribución Que llegan Desde Salta Hasta Bahía Blanca Provincia Buenos Aires Córdoba Santa Fe En el día de ayer Estuvimos haciendo El lanzamiento O la presentación De RUMET Que es una Metionina Protegida Y es el Principal El primer Aminoácido Limitante En vacas Lecheras Dada esta Situación Es que su Incorporación En las Dietas De vacas Lecheras De alta Producción Tiene un Impacto Muy positivo En performance Tanto en Producción De leche Como en La calidad De esa leche En cuanto a Sólidos Útiles Que son los Sólidos Necesarios Para la Industria La elaboración De Quesos Y Sus derivados La Metionina Los trabajos De investigación Son sobre El periodo De periparto Y vacas Hasta el pico De producción Por eso Nosotros Lo indicamos En estos Periodos La forma De Dar RUMET Es En forma Directa En el Mixer Si Tenemos Dos Presentaciones En ese Sentido Para dar 100 gramos Por vaca O 50 gramos Por vaca Según El Establecimiento Las dimensiones Y la capacidad Si También Lo tenemos Disponible Para Usarlo Dentro De las Premezclas Minerales Donde Por ahí Eso Le facilita La logística Porque Ya vienen Usando Una Premezcla Y solo Le incorporan La Metionina O Específicamente RUMET Y eso Le puede llegar A facilitar Un poco El trabajo Y hoy Tenemos Aproximadamente Unos 10 Clientes Que lo están Usando Los cuales Ya se Desde Inicios De Año Que están En uso Todos Muy Conformes Y Una de las Respuestas Más Marcadas Que Que nos Comentan En forma Testimonial Es La calidad De leche Son Los sólidos Útiles En el caso Puntual De Establecimientos Que tienen Por ahí Fábrica De queso Asociada A su Tambo Eso Básicamente Es un Es un Beneficio Muy positivo Y que lo Venden En el Día a Día En el RIN Desde De la Elaboración De quesos Cuando reciben Los análisis De calidad De leche De cualquier Empresa Láctea Eso se Remarca Más allá Que Va a haber Un impacto En la Parte Productiva En algunos Establecimientos Establecimientos Por ahí Están Están Más Pensando En El Uso De Metionina Para Lograr Tener Los Beneficios De Salud Y Lo Usan Por ahí Específicamente En el Preparto Ya sea Porque Tienen Vacas Gordas Y Que La Metionina Les Viene A ayudar Al Metabolismo Hepático A Desembarazarse Ese Exceso De Grasa Y Prevenir El Hígado Graso En Ese Caso Puntual Hay Algunos Establecimientos Que Lo Están Usando Por ahí Con Un Objetivo Más Sanitario Que Obviamente Si Vos Tenés Una Vaca Saludable Siempre Esa Vaca Produce Mejor Nueva Pausa En Campo Directo Ya Volvemos Con Estos Temas Hacemos Un Balance De Lo Que Nos Dejó La Primera Jornada Intraprovincial De Suelos Somos Suelo Somos Tierra Organizada Por los Colegios De Ingenieros Agrónomos De Córdoba Y Santa Fe Y También Digamos Toda Esta Venida De Las Plataformas Virtuales Que Poder Seguir Capacitándonos Desde Nuestras Casas Cuidándonos No Saliendo Digamos Todo Esto Y Mucho Más Aquí En Campo Directo Desde APRACID Una ONG Creada Por Productores Llevamos Más De 30 Años Trabajando Para Producir Más Alimentos Fibras Y Energías De Forma Sustentable Sé Parte De Nuestro Congreso Virtual Siempre Vivo Siempre Verde El Evento De Actualización Tecnológica En Agricultura Más Grande De Argentina Y De Referencia Mundial Para Empezar A Construir Juntos Los Sistemas Agroalimentarios Del Futuro Sumate Congreso APRACID 2020 Siempre Vivo Siempre Verde Sumus Acron Estamos Aquí Cosechando Juntos Los Frutos De La Siembra Enriqueciendo Nuestro Suelo Apoyando Estratégicamente La Producción De Alimentos Tirando Hacia Adelante Empujando A plena Potencia Para Dejar Buenas Huellas Siempre Junto Al Productor Acron Siempre Acron Llegó Prevención Retiro Con seguros De retiro Deducibles De ganancias Que te permiten Ahorrar Para lo que Vos Quieras Tu retiro Tus proyectos Tus sueños Y para cuando Vos Quieras Porque también Tenés la opción De un retiro Anticipado Llegamos Para que el futuro No sea tan incierto Para que el futuro Sea lo que vos Quieras que sea Prevención Retiro Es prever Tu futuro Ahora Representa En Córdoba Manuel Moani 0351 153 543 590 Nuevas Sembradoras Pla Emerge Con cuerpo De siembra John Deere Conocelas De cerca Sumate al tour De siembra online Y conoce Todos los detalles De la nueva Pla Emerge Con cuerpo De siembra John Deere Para grano Grueso Comunicate Con tu agente Oficial Pla Y sumate A una conexión Productiva Pla Conocimiento Que hace crecer Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad rural De Jesús María Hacete socio Y accede a beneficios Exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para porteña y zona Concesionario oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico Las 24 horas Y un gran stock De repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba Todos los años Que pasamos Junto al campo Nos enseñaron Muchas cosas Que para generar Buenas relaciones Hay que sembrar Confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento Y transporte propio General Cabrera Honcativo Y Jesús María Continuamos desarrollando Nuestro programa Campo Directo Hoy desde el tambo Del campo escuela De la facultad De ciencias agropecuarias Y este año A raíz de la pandemia Del COVID-19 Agroactiva Será virtual Desde la organización Se hizo hincapié En la responsabilidad social Y se acordó Que del 27 Al 30 de octubre La muestra Más importante A cielo abierto De la agroindustria Nacional Se realice De manera online Los responsables Del evento Indicaron Que durante las Cuatro jornadas De exposición Y durante los siguientes 30 días La agroindustria Del país Tendrá un punto De encuentro Que sin lugar a dudas Dejará Una huella marcada En la memoria De todos Pasó el mes De julio Y luego de cuatro Martes consecutivos Se llevaron a cabo La primer jornada Interprovincial De suelos Y la sexta Jornada Provincial De suelos Bajo el lema Somos tierra Somos suelos Organizada Por el Colegio De Ingenieros Agrónomos De la provincia De Córdoba Y de la provincia De Santa Fe Para hacer Una evaluación General De todos los resultados Dialogamos Con el coordinador General De este importante evento Bueno La verdad Que Nosotros Ha sido Toda una Una vivencia nueva La que hemos Tenido con esta virtualidad Generalmente Siempre los encuentros Que tenemos Son presenciales Y también Digamos Toda esta Venida De las plataformas Virtuales Que Nos ha permitido Articular muchísimo Y poder seguir Capacitándonos Desde Nuestras casas Cuidándonos No saliendo Digamos Iniciamos Con 250 Encripto Y terminamos Con más de 400 Y la verdad Que No Enorgullece Porque digamos Si bien La calidad Digamos De la propuesta De la innovación De hacerlo junto Con dos provincias Eso también Fue una innovación De articular Con otro colegio Y a su vez El Ministerio de Agricultura Nos acompañó Y el INTA También nos acompañó En la organización Paolo Dentro del programa De temas ¿Cuáles fueron Los más destacados O en los que más Pudieron avanzar? ¿Cuál recordás vos Para mencionarlos? Mira Está buena la pregunta Yo creo que Nosotros iniciamos Con un diagnóstico Inicial Digamos De cuáles son Las fuentes El estado Disponible De información Que hoy tiene Tanto Los diferentes Organismos De la ciencia Y técnicas Ya sea el INTA O las universidades Hay mucho conocimiento Y experiencias En esto Digamos Entonces recomendamos Que puedan Revisar Las grabaciones Que se han realizado De todos los encuentros De los disatantes Que hablan De las cartas De suelos Que son muy importantes Para trabajar El tema El tema Sustentabilidad Dentro de cada Predio Cada lote Y también hay Ponencias Como la de Miguel Pilate Y la Universidad Litoral Y Silvio Imoff Que aportaron Muchísima información Sobre La situación Actual De los suelos Que es para Para revisarlas Y Y analizarlas Y reflexionar Sobre ellas Y después Hubo Hacia el final Alguna Charla Sobre Las tecnologías De proceso En esto De los servicios Escosistémicos Que nos brindan Digamos Los suelos En nuestro planeta No solamente Lo que es suministro De alimentos O combustible Sino también El ciclo de nutrientes Purificación Del agua Los suministros Para materiales De construcción Y sobre todo Digamos Lo que es La herencia cultural Que todo ha estado Tocado Y analizado De diferentes Ejes Tanto de la sustentabilidad Como del estado De información Que hoy tenemos Para poder Abordar Y trabajar mejor Cada vez En el cuidado De los suelos Y yo creo Que Córdoba Es peor Pionera En varios Ejes Pero cada vez Hoy hay una tendencia A nivel país Y Córdoba También ha puesto El foco En esto Que es abordar Todas las problemáticas De los suelos A nivel de cuenca ¿No? Y creemos Que la cuenca Es el espacio Sobre el cual Deberemos Empezar a trabajar Ya ¿Por qué? Y porque En la cuenca Están Digamos Están los ríos Están los arroyos Están los bosques Están los focos De degradación De suelo Están los daños En los caminos rurales Que son muy importantes Y muchos actores Muchos actores Que intervienen Exactamente Están los responsables ¿No? Están los responsables Con nombre y apellido Dentro de esa cuenca Y ahí creo Que es El espacio Para trabajar Entonces Esto de trabajar La gestión Integrada De cuenca Que propone Un poco El Ministerio De Agricultura Creo que Es muy inteligente Y acertado Y creo que Por ahí Deberíamos Acompañarlo ¿No? Pablo Desde ya Te agradecemos Esta entrevista Nos has Pintado En pocos minutos Todo un panorama No solamente De la problemática Del suelo De lo que se viene Para trabajar Sino también De lo que han Trabajado En estos cuatro martes Gracias a vos Iván Por siempre Estar acompañándonos Y bueno Dispuesto a acompañarte Cada vez que nos llame O nos solicite Gracias Paolo Curso inicial Para asesores Fitosanitarios El Ministerio De Agricultura Y Ganadería Informa que Se encuentra Abierta la inscripción Para el curso Inicial De habilitación De asesores Fitosanitarios Estas jornadas De formación Constituyen Un requisito Obligatorio Para obtener El carné Habilitante De asesor Fitosanitario E inscribirse En el Registro Provincial De Agroquímicos El curso Consta De una instancia Obligatoria Para obtener El certificado Y un bloque Optativo Abierto al público Interesado En la temática Poda Y reproducción De frutales El próximo jueves Comenzará El curso De poda Y reproducción De árboles Frutales Forestales Y ornamentales Organizado Por el Instituto De Formación Superior De la Sociedad Rural De Jesús María La Escuela De la Familia Agrícola Inta Y la Municipalidad De Colonia Carolla Está destinado A viveristas Estudiantes Y personas Que desarrollen Actividades En la producción Local Relacionadas A la poda Y reproducción No se vaya Última tanda Ya volvemos Con este tema Pandemia Pandemia En Marcos Juárez Industriales Preocupados Por los daños En la economía Regional Realmente El malestar Es muy grande O ha sido Muy grande Esa desinteligencia Es parte De la comunicación Todo esto Y mucho más Aquí En Campo Directo Si pensás renovar tu maquinaria Pensás en marca Calidad Y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial De Crucianelli Y Estara Maquinarias nuevas Y usadas Repuestos Y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo Y Zona Ahora también En Jesús María Para el Norte Cordobés 3-5-7-2-5-8-5-4-0-8 Transformá tu trabajo En eficiencia Drappers Pier Santi Y Reforma Salona Financiados Hasta en dos campañas Consultá Descuentos Por pago De contado Pier Santi Plataformas Buenas cosechas Luis Ángel Lanzioni Importador directo De toda la línea De productos KUN Para Argentina KUN Es reconocido Mundialmente Por la excelencia En pulverizadores Visítanos en el predio Ubicado en Autopista Córdoba Rosario A metros Del ingreso A Oliva El campo Siempre te da Más oportunidades Producir Soñar Avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad Para estar A la vanguardia Ascanelli La fuerza De la innovación Síntesis biológica Bioinsumos Agrícolas Basados en la investigación Y el desarrollo Biotecnológico Multiplicamos Microorganismos Promotores de crecimiento Y biocontrol Con valor económico Ambiental Y social En síntesis biológica Innovamos Creamos Producimos Biología Con síntesis Biológica Tus quintales Rinden Jornada ganadera Virtual del IPCDA Martes 4 de Agosto Online y gratuita Ganadería exitosa En Sistema Pastoril Establecimiento 11 de Mayo Coronel Dorrego Provincia de Buenos Aires Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Infórmese a inscripción En www.ipcda.com.ar O al Whatsapp 54-911-2848-0455 Ingresamos De esta manera Al cuarto Y último segmento De nuestro programa Campo Directo Nos ubicamos ahora En el sudeste provincial En la ciudad De Marcos Juárez Porque industriales Y comercios Preocupados Por los graves Daños económicos Que está causando En toda la región Dialogamos En esta ocasión Con Edgardo Cufia Uno de los referentes Agropartistas De esta región Bueno, gracias Iván Por la oportunidad De transmitir esto Y realmente Llevamos 20 días Muy duros Donde Después de haber salido De una cuarentena O una condición Que tomó el gobierno Que nos costó mucho El arranque Cuando se cierra Una planta Durante 15-20 días Sabés que eso Para volverla a poner En marcha Son otros 20-30-40 días Depende de la industria La situación La situación fue bastante Fue bastante traumática Tenemos muchos casos En el pueblo Y como decíamos al principio Estuvimos cerrados La voluntad de un montón Ha sido muy grande Ha sido muy grande Como por ahí decimos Evitar un poco Abierto Hoy hubo una movilización Para bueno Para bueno Tratar de gestionar Algo Para que el comercio Paulatinamente Se vaya abriendo O los comercios Un poco No esenciales Hablamos de algún otro Tipo de comercio Los cuales Rinden con todos Los protocolos Cumplen con todas Las normas Higiene La que conocemos La que escuchamos En todos lados Y lo que pedimos Simplemente es trabajar Órdenes claras Reglas claras Qué es lo que hay que hacer Cómo hay que hacerlo Que tenemos Nuestros protocolos Hace cuatro meses Que nos venimos Preparando para esto O sea Estamos preparados Nuestros mismos Gobernantes provinciales Lo ha manifestado El gobernador Dice Esto no vino Por un tema De la industria O del comercio Esto viene Por las relaciones Humanas Que todas las necesitaban Las relaciones sociales Y eso es Lo que por ahí Creo que entre La industria Y el comercio Vamos a Poner mucho énfasis Para que esto De alguna manera Se cumpla ¿Hasta qué fecha Está el cordón sanitario? Aquí hasta el próximo lunes Dos del ocho O sea Hasta el próximo lunes El habitante De Marcos Juárez No puede salir De la ciudad No puede salir No puede salir ¿Y no pueden entrar tampoco? No No Lo que se puede entrar Si son transportes Autorizados Básicamente Otra cosa no entra Pero bueno Siempre Está el vivo Que entra O que sale Creo que Como lo decíamos Al comienzo Ya hoy Hay que aprender Al vivir con el virus Y cuenta Por una responsabilidad De cada uno Es la buena voluntad Y predisposición Que tenga cada uno Para actuar Contra esto Es invisible Que no nos sentí Que no lo vemos Que no nos podemos relajar Porque eso es lo que nos pasa Nos relajamos En nuestra familia Nos relajamos Y bueno Marcos Juárez Es un ejemplo De que el relax Bueno Nos dio un golpe Medio duro ¿No? Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Trabajando en pos Del desarrollo y crecimiento Del sector agroindustrial Y su cadena de valor Y desde el tambo Del campo escuela De la Facultad de Ciencias Agropecuarias De la Universidad Nacional de Córdoba Hemos llegado al final De estos 60 minutos Con la mejor información Del sector agropecuario Les recordamos Que pueden comunicarse Con nuestra producción Al teléfono 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Y nuestro canal de Youtube Campo Directo TV Invitamos a todos los músicos Folcloristas Que nos envíen Sus materiales Para promocionarlos Sin costo alguno En los últimos minutos De nuestro programa Y para el final De este programa Llega un músico Que este año Hizo quedar muy bien A todos los cordobeses Ya que llegó a la final Ya que llegó a la final Del programa La Liga del Folclore De Canal 9 De Buenos Aires Maxi Acosta Nos regala un clásico De Montacini y Muñoz Cordobés Guitarrero Y Cantor Nos encontramos con ustedes Dentro de 7 días Como siempre Aquí al mediodía Por la pantalla De Telefe Buen fin de semana No me importa De donde hay que cantar Mi guitarra No elige el lugar Guiñas, Susan, Vicente y Talleres Al huérdigo, el centro Lo mismo me da Guiñas, Susan, Vicente y Talleres Al huérdigo, el centro Lo mismo me da Cordobés, guitarrero y cantor Orgulloso de mi profesión A pesar de los sueños del viejo Que hubiese querido que fuera doctor A pesar de los sueños del viejo Que hubiese querido que fuera doctor Ya lo sabes por si alguna vez A una fiesta me invita, Señor Cuando de cantar se trata Ya no puedo decirle que no Porque ese es en mi destino Cordobés, guitarrero y cantor Señor, Jesús, Jesús, Jesús Mico, Jesús, Jesús, Jesús Mico, Jesús, 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 Jesús Gracias.